Y así que vamos a empezar con esta receta muy fácil y muy práctica. Voy a hacer nomás ya en mi casa para evitar comer alfajores. De alfajores, claro que sí, Shani, no te vayas a preocupar más por los alfajores. ¿Te acordás, Shani, cuando...? Eh, no, ahí está, bueno, ahí está. Muy bien. Tenemos un nuevo, ¿te acordás? Así que, bueno, Shani, tengo acá mantequilla, puede ser margarita también. Muy bien, agregamos manteca, pomada, azúcar impalpable de nuestros amigos de Primicia que nos acompañan siempre trabajando mantequilla con azúcar impalpable, Shani. Y el sabor viene acá. Vos les podés poner, por ejemplo, ralladura de limón, ralladura de naranja, pero no a todos les gusta. Entonces yo aquí voy a usar hoy el polvo de vainilla de Primicia. Bueno, tengo acá cuatro yemas de huevo, que es lo importante acá en la cocina, Shani. Yo no voy a mostrar fotos porque puedo comprometer a mucha gente. Así que ponemos acá cuatro yemas de huevo y vamos trabajando. Importante recordar, cuando hacemos masas delicadas, generalmente optamos por utilizar yemas y no huevos enteros, Shani. Una pizca de sal, ahí, una y media, ¿verdad? Y vamos a agregar ahora dos elementos secos. Tengo almidón de maíz, ¿sí? Y agregamos también harina de cuatro ceros, ¿sí? No leudante. No, no leudante. Está, muy bien. Están todos atentos. Y vamos a agregar ahora una cucharadita y media de polvo de hornear o polvo impulsor, ¿sí? Ahí adentro, una y media. Sí, polvo impulsor, eso también se le dice pío. Ahí está. Voy mezclando, agregamos un poquitito acá de leche. ¿Leche? ¿Leche natura? ¿Leche entera? Esta es leche entera, sí. Más o menos tres cucharadas serían las que vamos a utilizar. No me gusta esa leche en la leche. ¿Sí? No. ¿No te gusta la leche en la leche? La en la leche. No. Y no toma. Entonces, ahí estamos, muy bien. Ahí entonces tres cucharadas más o menos, entonces vamos a agregar de leche. Hasta que tenga cierta humedad. Sí, hasta que tenga cierta humedad. Estás atenta, Shani, ¿eh? Sí. No, es que yo quiero hacer. Mavi también tiene que estar atenta. Ah, ojalá. Así que, ahí bajamos entonces. Entonces nos sigue de cerca. Así que, perfecto. Muy bien. Voy a correr esto para acá. Cuidado, Pío, no te vayas a ensuciar. Sí. Ahí. Y vamos a ir presionando. Esto no hay que amasar, porque ahí salen los alfajores duros. Sino que más bien trabajando contra la misma presión de la masa. Sí. Así que, ahí. Y su área preparada. Riquísimo. ¿Eso? Sí. Sí. Estoy súper poniendo esto. No hay que amasar, ¿eh? Hay que apretar. 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 Solo hay que apretar. No hay que amasar. Sí, no hay que empezar a manosear la masa, porque si no... Tampoco es. Va a empezar a perder, ¿qué cosa? La textura. Y se va a volver una masa chiclosa, Shani. Entonces, ahí, que quede bien homogénea. Y voy a tener un poquito de harina extra, obviamente también cuatro ceros. Y vamos a ir cortando del tamaño que uno quiera. ¿De qué tamaño más o menos querés? Y veo acá un tamaño interesante, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien de una vez? No. ¿Vos decís? Para mí que no. ¿Vos me da poco, pedacito a pedacito, me está entero? ¿Vos cómo comés, Shani? No sé, depende. A mí me gusta el alfajor grande. El grande, grande. A mí me gusta el chiquito, porque a veces, no sé, parece que es más delicioso. ¿Qué vas a hacer, chiquitito o grande? Y depende. ¿Vos decísme qué tamaño querés? Yo quiero grande. Bueno, vamos a hacer todo grande. ¿Y vas a comer de una vez o por parte? Por parte. Ah, bueno. Para saborear. Con mucho relleno quiero. Aclaramos que estamos hablando del alfajor. No, no, claro. Claro. Para la gente que está. La gente, ¿viste? Cuando te acañean con la dulce de leche no da gusto. Sí, no, tiene que tener buen relleno. Así que ahí tenemos entonces esta masa. Muy fácil, muy, muy fácil. Y el horno ya está precalentado, Sani. A ciento. ¿Vos sabés que le quiero poner un poquito más de harina? No, va a ser linda la masa. Ponele un poco. Ponele. Sani está ahí. No. No, ponele. Lo tocaron más vos con tu mano. No, pero ponle. Yo te voy a dar un papel para limpiarte. Ahí. Ahí. Eso yo creo que le falta. Eso, muy bien. Si puedo decir. El toque es pionero. Ahí estamos. Estás incursionando vos, pionero, en la gastronomía. Sí, a ver. Agrega un poco de rocío vegetal a la chapa. Igual, si no tienen eso, le pueden poner un poco de manteca o pueden pincelar con aceite. Esto se va al horno más o menos 10 minutos y ya está listo. El piso, como decimos en términos gastronómicos, abajo, apenas un medio color, pielcito y ya sacamos. Muy bien, vamos a hacer estos huevos a la Fiorentina. Una preparación bastante fácil y bastante práctica que pueden hacer ustedes en su casa el día de hoy. Voy a empezar calentando manteca en una cacerola. Derretimos un poco de manteca con una cebolla que está cortada así en plumas. Así que, bastante fácil esta receta. Y para que la manteca no se queme, le vamos a agregar un toque de aceite que puede ser de girasol o puede ser aceite... ¡Qué lindo aroma! Sí, ahí está. Vamos a agregar cebollita de verdeo. Hay una cebollita de verdeo. Y esta es una receta muy fácil que puede servir para un almuerzo o para una cena. De repente, una opción medio liviana. Tampoco es muy liviana, pero estamos... ¿Qué era ese? Vamos a hacer unos huevos a la Fiorentina. Unos huevos que te van a gustar, pío. Porque tienen queso, espinaca y van al horno. O sea, bastante práctica la receta. Así como esto está, le vamos a colocar unas gotas de salsa de ajo. Sí, un chorro más de gotas. Un buen chorro ahí. Y le vamos a colocar también pimienta. Chorreales. De primicia, obviamente, vamos a colocarle también nuez moscada, que ayuda muchísimo al sabor de las hojas verdes. Agregamos una buena cantidad de sal, ahí. La justa y la necesaria. Y vamos a colocar también ahora las espinacas. Espinacas que tengo así lavadas, las espinacas blancas que vamos a comprar. Y ahí van, directo, así crudita, sin necesidad de darle un hervor previo. Ahí. Ajo, de primicia, ponle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Ahí está, ¿viste? Ahí está. Gratinales. Le voy a gratinar a esto. Vos sabes que esto vamos a gratinar. Muy bien. Eso va a gratinar. Esto vamos a gratinar. Ah, mirá qué lindo esto. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, muy bien. Ya pedirás por mí otra vez. ¿Qué? Ya pedirás otra vez por mí. No sé quién está hablando. Por las dudas acá, yo te estoy atajando para que me ingreses ahí. Ahí tenemos salsa, una salsa blanca que pueden hacer en sus casas. Aparte, ya saben, las recetas encuentran en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Vive la Vida P.I. Los videos ahí encuentran todos los videos. O en mi cuenta de Instagram, arroba Coco Leiva Blanco. Ahí encuentran las recetas. Salsa espinaca. Ah, mira qué rico. Arro, pionero, imagínate. ¿Te sacamos una chincha ahí enfrente? Una trincha. Ahí. Esto te va a dar más o menos para cuatro porciones. Así que vamos a terminar colocando en cada cazuela dos huevos por encima. Ahí. Y encima lemones. ¿Cuál es la manera de romper? Aquí. No, pero aparte tenés que romper. Ahí, queso, muzarella. Y esto voy al horno. Ahora sí, esto vamos a gratinar. Eso es muzarella. Eso es muzarella. Jorge Año es familiar. Abrime el horno. Ahí te voy a abrir el horno. Abrime el horno. Muy bien. Siempre tienen que tratar de poner el horno de esta manera. Espera un ratito, Sani, quedate ahí. Así. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer, albajores? Quiero terminar todo lo que... Estos albajores no son de playback, son los que yo estaba cuidando. Y lo que tienen que hacer es... Esto no se quemó. Una parte de lo que no se quemó. Espera, espera. Esta es la parte más importante. Dulce de leche sin cerroña con el dulce de leche. Cierto. Y le colocamos... Está muy bien. Sí. Quiero terminar, Sani. Y ahí... Le colocamos encima la otra tapa. Se enojó, de verdad. De verdad se enojó. Ahí. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ir rodando esto sobre coco rayado. Qué rico. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí tenemos los albajores. Tenemos acá los huevos a la Fiorentina. Ya saben, las recetas en mi cuenta Instagram, arroba coco leyva blanco. Van a encontrar todas las recetas. Y oficialmente, Sani, quiero decirte que estuve pensando y te voy a hacer. Te voy a invitar. Está perdonada. Pero ya me voy.